Mua Vamos a ver Veo que es el nuevo juguete que tengo aquí Que preparármelo Alguien le va a tener que decir a Santa Claus Que soy principiante porque no se como va a acabar esto Vamos a ver, este es No se si habla, hola Hola, hola, hola Bueno, no lo se Pero Creo que todavía no lo he terminado ya Ya lo vi a romper Hola, juguetito No se si puedes escucharme Pero Yo soy Pinky Pinky La Elfa Trabajo para Santa Claus Y se supone que tengo que crear mi nuevo juguete ¿Sabes? Tengo que discutir porque Estamos aquí sin pagar alquiler Entonces Bueno, pues Me han dejado sola Y no se como va a acabar esto Y No lo se, no tengo mucha idea Pero espero que acabe bien Y Esto de aquí es normal Ah no Hablas todavía Por lo menos Ah, vale Es que Es que Hay una cosita ¿Ves? La siguiente es la cosita No lo se Tienes un poco así como un color un poco lívido Te estás muriendo Te estás muriendo No puedes morir Todavía no has nacido Eres un juguete No puedes nacer No te quiero decir yo lo que puedas o no puedas hacer Pero Voy a parar A ver Malos a la obra Tengo que trabajar Porque Lo que menos quiero hacer yo es Me enfadará el caballero ¿Sabes? Que bueno Tú sabrás como es el patriarcado ¿Sabes? Entonces imagínate Yo no la quiero enfadar Eh, voy a quitar esto del medio No sé que es esto Espero que no sea nada Eh Útil de tu cuerpo ¿No sientes eso? Puede ser que las orejas ya estén funcionando Eh Voy a quitar esto que está por aquí por el medio Porque si tenemos que trabajar Yo Te digo con todos estos cables Yo no puedo trabajar Bueno, estas no son las condiciones laborales Con las que yo firmé el contrato Entonces Vamos a Me voy a poner Me voy a poner Me voy a poner los guantes Eh Este fue un poco lo que voy a dar Eh Yo estoy casi segura que no es contagioso Este pie nada se sintió un poquito mal Intenta no pegárselo a los A ningún Humano O humanoide ¿Vale? Yo creo que no estás escuchando un carajito Pero bueno Vale, tengo Tengo los guantes Tengo los guantes que te he puesto ¿Vale? Estos son guantes ¿Entiendes lo que te digo? Guantes Y con esto Voy a hacer cosas Y con esto Con tu cuerpo Con todo este cuerpito de aquí que tienes Un poco largo Esto 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 Disculpe Creo que le estoy tocando el pecho Eso es su pecho Usted diría que esto es su pecho Bueno pero supone que es un juguete Tiene que importar mucho ¿no? Los juguetes Los juguetes tienen derechos Dile usted Que estará de algún tipo de Grupo Unión laboral No sabe ni lo que es Bien Bien Me conviene a mi Esto de aquí no se que es Pero yo Yo creo que esto de aquí A ver Hay que quitarlo Vamos a ver Yo primero voy a empezar Con lo más importante Que es Un gorrito A todo el mundo De todas las cosas que llevan gorritos Piénsalo Un perro Siempre es mucho más cookie Se lleva un gorrito Un gatito Es el sueño Es el sueño americano Pero ellos no lo saben Entonces Lo mejor es siempre Revisar con un gorrito ¿Qué vas listo? No da la cara Voy avisando Mirad Vamos a poner esto Yo lo voy a poner en la cabeza ¿Vale? ¿Tú crees que esto se te queda? Vamos a decir que esto Esto de aquí es tu cabeza Mirad debería darte un poco de forma Mi hermano Bueno y si tengo que usar herramientas ¿Sabes? Entonces Puedo usarlas Puedo usarlas Te daré un poco de forma O de Arreglar esa carita Dicucho Y crearla 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 en la cara En la cara Todos tenemos perfectos Ah, tú no lo haces Vamos Vamos Ok Bueno, vamos a usar esto Te cocusas Te cocusas, mira Tengo cocusas Tengo cocusas Vale Vale Entonces Vamos a ver Pinky Tú eres una profesional Tengo por aquí Para nivelar Vamos a ver si tienes los ojos nivelados Bueno, malas noticias Tienen los ojos un poco desnivelados En plan Usted conoce La expresión Quítense en un topacio Bueno, cuando alguien te llama un topacio Que tienes un ojo aquí Y otro en el espacio Entonces Te veo un poquito Un poquito No, yo lo sé No, yo lo sé Esto va a ser más difícil de lo que pensaba ¿Qué más? Un tornillaje Esto tenía que ir ahí Anda pues con razón Mira, es un cacho tornillo Luego te lo pongo aquí Vale Dale, eh Mira Mira, voy a coger este brazo Sujétate Vale Eso Que no se te vaya ningún Voy a Voy a apretarlo Voy a apretarlo Vamos a apretarlo así Traca, traca, traca Traca, 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 traca Traca, traca, traca Traca, 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 traca Creo que no he elegido bien la carrera a ver, eso ya está ya está, tengo mucho aquí cosas para nivelar, no sé cómo nivelar ah, son diferentes tamaños pero tengo dos creo que sí le he robado la niveladora bueno, tengo por aquí, mira ya lo enseño quizá que no te puedes mover, no tienes piernas porque son tus piernas ahora entiendo todo ¿qué es esto? vamos a ver esto, esto no veo diferencia tók 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 tók, tók 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 toco toco tocataca pues no lo sé yo no huelo nada, religios sede estoy dando un poquito más de fula porque esta es un poco Lo que se conoce como deforme Tenía que decirlo Tengo que ir de este lado Es necesario el toco toco me da como fuerza Para seguir viviendo ¿Tienes un pañal? ¿Tienes un pañal? Bien, déjame que mire bien Entonces, que es lo que tenemos que hacer Es la continuación Porque yo realmente no veo mucho Tengo gafas Yo creo que Tengo la sensación de que mis gafas no tienen cristales Puede ser, porque explicaría perfectamente por que no veo un pepino Así que bueno, yo la mismo Así, ahora En esta vida, en el momento del mundo Más o menos Tengo que estar como... Como conforme A ver Vamos a ver un poco de forma a esa nariz Porque... A ver Yo no sé quién va a hablar de nariz Pero yo que sé A toque 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 ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? ¿Ves un pepino? No veo un total de cero pepinos Vamos mal Vamos muy mal Debería usted de ver algún pepino al menos No sé No sé A ver Déjeme ver Voy a traer esa luz más cerca ¿Diría usted que ve algo mejor? ¿Se le ha caído algo? Es que me falta un guate Muy bien de vuelta Creo que... Sin querer Se le ha caído un ojo bajo Desculpa ¿Quieres que te apretemos eso de antes? Dame por aquí ¿CPLICU? A ver por aquí ¿Y eso que voy a hacer? A ver por aquí ¿CPLICU? ¿CPLICU? ESCPLICU? ¿CPLICU? no lo se, el pez ahora mejor a ver nada un poquito mejor nada entonces voy a guardar estas cosas porque luego siempre me echan la culpa de que está todo muy desordenado mi super visor si tal jota muy arrecibo, muy arrecibo ahí yo vamos a ver vamos a poner el cochi cochi este por aquí al lado, vale vale, te traigo yo me pensaba ponerte esto pero te gusta como suena pues entonces estás oyendo super bien vale, vamos a hacer un test dime si escuchas ok la oreja ya la estas viendo vale, ahora sin verlo donde lo doyes vale y ahora vale y ahora no se para que he traído esto, creo que estaba en un pánico cuando me han dicho pique tienes que crear tu primer juguete, entonces me ha ido un poco la pelula y he empezado a coger todo lo que había en la mesa no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, he traído de todo, yo te digo, no lo he traído vale por si te ha sido falta un poco mas de de ausgancia corporal sabes, y te pusieron unas tetitas sabes, pues entonces pueden ser rojas u pueden ser de las tetitas y cuando he estado en pánico no he cogido mas colores entonces eljo, ¿quieres tetitas o no? No lo sé, tengo bigotes, creo que te voy a poner un bigote, tiritas y bigotes, me parece una combinación perfecta, entiendo como no lo hace más fuerte, sería super tigre, a ver espera, espera vale, espera, no te estreses hay un montón, hay un montón de bigotes, hay un montón de bigotes, este es el sueño de todo bigotero quizás deberíamos de empezar con el color que te gustaría, vale, o sea, no te estoy diciendo que esta sea la forma que te quedaría mejor pero digo yo que, tendrías que ser un juguete abierto a todas las posibilidades, vale, empecemos en colores, te gusta negro tenemos este marroncito, también tenemos el marrón, vale, todos los modelos que tal vez no los tenemos también en otros colores pero es lo que estoy, no estoy mirando lo que estoy cogiendo, vale, así que no me estreses pero, ¿qué te parece? no, ¿verdad? no, parezco un poco así como Mario, digamos, vale como un rubio pero parezco como Bélix, ¿sabes quién es Bélix? No lo sé Ah, mira, 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 tienes aquí que pareces como Como el de las Lay's Como el de las Lay's, no Las Pringles, eso, las patatas Pringles, ¿sabes? Con el bastoncito, mira, te he vuelto, ¿no? Ah, sí Me parece, falta un bastón, creo Ah, ¿quieres un bastón? Ah, ¿quieres un bastón? Vale Antes había visto una cosita amarilla Te digo, eh Que no sé si era tu pito Cuando hacía alguien preguntar por un pito amarillo Y yo lo encontraba, lo que pasa es que no lo encuentro Yo creo que está en la caja de herramientas Tengo que sacar todo para encontrar el pitito No tremiernos nunca Entonces Yo creo que nos lo vamos a quedar Para la primera canción, ¿por qué? Perilla, ¿quieres perilla? Perilla, eh, eh ¿Por qué te ríes? No quieres No te estás tomando muy en serio, eh Yo creo que realmente En este momento de tu vida Que es una vida muy temprana Estás tomando en serio Aquí hay como más trocitos, mira Hay como papel así como separados Pero yo creo que, yo creo que este mía Mía, vamos, te falta una Harley Davidson O una moto A ver Pero mira eso Sí Lletitas Y ese bigote Me encanta Vale Ahora déjame aquí Así que tengo prehecha la cara Es verdad que te he estado antes moldeando la cara Pero bueno, vamos a probar cómo te queda esta, ¿vale? A ver Te hace un poco de miedo Sí, parece que es como que Como que vas a matar a alguien Estos necros no tenemos Porque te hace un poco de miedo, la verdad Entonces tengo aquí como una cinta ¿Qué te puedo medir? Tengo por aquí, mira Digo que es lo que te va a encantar Sí Es mi cinta mítrica Sí, a todos los juguetes les encanta La cinta mítrica les hace sentir Y la cinta mítrica es Nosotros ahí abajo Entonces Vamos a ver Vamos a medir Ok Ok, podría haber quedado peor Eso está mucho mejor Digo yo Ok Me he medido en dura Ah, bueno Bueno, está bien ¿Eso cuánto son? Noventa y tres centímetros Bueno, bueno No está mal Un juguete bastante grande Que está haciendo ruido Tengo miedo Creo que es de Santa Claus Que está escondido Y me está vigilando ¿Sabes? Lo que sé No me parece No me parece No, yo creo que ha quedado un poquitito A ver Es mi primer juguete Sola Entonces Yo creo Que lo importante Es participar Y hacerlo lo mejor que pueda Entonces Bueno, pues no sé Es que por este lado Yo creo que podría quedarlo mucho peor Y no queda tan mal Pero empezar La gente métrica está Tal vez Pero Yo digo que Yo digo que podría ser piso Mucho peor Es si que está mal Debes No sé cómo he hecho eso Vamos a ver El uno El cero Entonces Por este lado Yo no creo que No está mal No está mal Yo creo que Esta Te voy a dar un poco de textura En el cuerpo Y terminamos Sí, porque Quiero que seas así como Perdame, es que es cabeles Quiero que seas así como Una experiencia sensory Entonces Te vamos a dar textura Al cuerpo Así Entonces Bien No te asustes Tienes pinchitos No duelen, ¿vale? Si te duele grito Yo que sé A ver Vale Vale Pues que voy a dejarlo En el cuerpo Así como un poquito mejor Vale Este es como con textura Y con textura Texturas 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 Pues yo creo que estás bien, yo creo que me voy a llamar a Supervisor, a Supervisor donde ya está, y le voy a decir que este juguete ya, yo creo que ya está, yo lo mandé a hacer a los niños, me hace igual, he encontrado mi otro juguete, es feísimo, creo que ya está, ok, entonces, bueno, juguete, un placer, pues divierte al humano, o humano, y de que te toque, disfrutas de ser humano, y nada, felices fiestas, e intenta no morir, antes de que la criatura juegue contigo, vale, inténtalo, yo sé que es difícil, pero inténtalo, vale, eh, con suerte, no tengo que verte por aquí, aunque estoy viendo que me van a pasar a servicio, a servicio de atención al consumidor, sí, no creo que vaya a durar en la parte de, esta de arquitectura, no, no, pero bueno, eh, un saludito, eh, si ves a Santa Claus, dile cosas buenas de mí, vale, vale, adiós, adiós, pobre mi palito va a morir. Gracias por ver el video.